¿Quieres un cigarrillo? Claro. Gracias. ¿Te aburren tanto como a mí? No he venido a divertirme. He venido por ti. Llevo días observándote. Eres muy deseable. No es tu rostro, ni tu físico, ni tu voz. Son tus ojos. Las cosas que veo en tus ojos. ¿Y qué ves en mis ojos? Una serenidad salvaje. No quieres huir. Afrontarás lo que tienes que afrontar. Pero no quieres hacerlo sola. No. No quiero hacerlo yo sola. El viento se eleva electricizante. Ella es dulce y cálida, casi etérea. Su perfume es una dulce promesa que hace aparecer lágrimas en mis ojos. Le digo que no se preocupe. Que la salvaré de todo cuando la asuste y que la llevaré muy lejos. Le digo que la quiero. El silenciador hace del disparo un susurro. Y la abrazo fuerte hasta que se desvanece. Ya nunca sabré de qué huía. Cobraré el cheque por la mañana. No. 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 No